En este vídeo vamos a fabricar un altavoz muy sencillo, vamos a necesitar 3 metros de hilo de cobre de 0,4 milímetros de espesor, aquí lo tenemos ya medido y cortado, unos imanes circulares y por último un envase de plástico parecido a este, que tenga un cuello más o menos recto de aproximadamente 2 centímetros y con un diámetro suficiente para que entren los imanes, cuanto menor sea la holgura entre los imanes y el cuello mejor, a mayores necesitaremos pistola de silicona, celo, tijeras y papel de lija. El primer paso es cortar el envase, yo voy a aprovechar los 12 primeros centímetros medidos desde el tapón pero no es algo que afecta el resultado. El segundo paso es construir una bobina alrededor del cuello de la botella. Antes de empezar a bobinar dejamos libres unos 10 centímetros de hilo como uno de los terminales para realizar las conexiones. Utilizamos un poco de celo para que no se nos mueva. Enrollamos los 3 metros de hilo de cobre alrededor del cuello de la botella. Como veis una bobina no es más que un hilo de cobre esmaltado enrollado alrededor de un núcleo. Las espiras no pueden quedar flojas ni tampoco deben montarse una sobre las otras y tampoco debes dejar espacio entre las espiras. Al terminar deja libres unos 10 centímetros de hilo. Este será el segundo terminal del altavoz. Rodea el cuello con un poco de celo para que no se deshaga la bobina, dejando libres ambos terminales. Rodea el cuello con un trozo de papel de lija retiramos el esmalte de los extremos. El tercer paso es colocar los imanes en el interior del cuello. Los pegamos usando silicona caliente. Fíjate que los imanes ocupan prácticamente todo el cuello de la botella, tanto en diámetro como en altura. Y el altavoz está ya listo para funcionar. Vamos a probarlo. Tío, la nada, una nada Jordi con matices, pero blanca, blanca. Blanca y contrastada también, porque de hecho el cielo como tal.